Hola a todos, en el día de hoy les quería enseñar cómo reiniciar un Samsung Galaxy Z Flip 5. Imagínate que te acabas de comprar este Z Flip, te emocionas y te pones a jugar videojuegos por mucho rato, se recalienta el teléfono y se te frisa la pantalla o se te va completamente a oscura. Y vos de wow, ¿qué está pasando con mi teléfono? Se murió aquí. Sí, no, simple y sencillamente vas a tener que reiniciarlo, aunque ya les dije a ustedes que estos teléfonos no son buenos para jugar videojuegos, pero vos sabes, a veces uno se emociona y se pone a jugar videojuegos por mucho rato y se te puede frisar la pantalla o se te puede ir completamente a oscuras o si te andas metiendo a sitios que no debes meterte. Pero es súper simple cómo reiniciarlo, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de encendido y el volumen hacia abajo al mismo tiempo y mantenerlo presionado hasta que el teléfono se vaya a oscura. Vamos a darle volumen hacia abajo, botón de encendido, lo mantenemos presionado hasta que el teléfono se vaya a oscura. Lo mantenemos presionado, no lo sueltes. Vamos a esperar unos segundos. Una vez que se va a oscura, vos podés soltar el teléfono. Va a tardar unos segundos para que se vuelva a reiniciar. Vamos a esperar a que se reinicie, pero eso es lo que vos tenés que hacer para reiniciar estos Samsung Galaxy Z Flip. Sin importar qué flip estés usando, ya sea las versiones más nuevas o este Z Flip 5, es la misma forma como vos lo vas a reiniciar. Como ustedes pueden ver, el teléfono ya se está reiniciando y una vez que se reinicia, todo va a volver a la normalidad. Esto es en caso se les haya frisado la pantalla o se les haya quedado completamente a oscuras. Así que eso quería compartir con ustedes el día de hoy sobre cómo reiniciar estos bellos Samsung Galaxy Z Flip 5 o cualquier flip que ustedes tengan. Así que espero que este video les haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo video. Adiós.